Como tú no hay ¿Qué tal si le caes? Baby, estoy high A little tipsy Ya me diste like Quiero verte like Sex and then goodbye Nada difícil Yo no soy tan fácil A ti no te escribo casi Y a ni saber que soy así Quizá fue la mezcla con Nancy Yo no quiero verme fácil No hace mucho que te conocí Pero la primera vez que yo te vi Confieso que ya estaba pa' ti Yo voy a toda pa' ti, pa' ti You don't have to decide You do, I do, I You don't have to be mine Desde que dice Desde que dice Baby, tu cuerpo es un arte Todavía no quiero desnudarte Por media hora besarte Dime qué cosa pondrás ahora que te tengo aquí Tú me gustas mucho, no voy a mentir Hace tiempo no me siento así Pero sé que ninguno de los dos Queremos relación Aunque yo Me voy de pecho por ti, por ti Y yo sé que tú por mí, por mí Tú me tienes crazy, crazy I love that when you come in, come in You already got me, got me Already feel touchin' me Aprovechemos pussy, pussy Mañana estamos busy, busy Let's take it easy Nada difícil Let's take it easy Nada difícil